Hola, qué tal amigos, Karting Regional, gran premio coronación, esto en el circuito Juan Carlos Romero de Lesama, la última del año, puntaje y medio para los corredores, algunos campeonatos que había por definir, algún campeonato que ya estaba definido, muchísima gente, una jornada espectacular, y nos vamos ya con la serie de lo que es la categoría junior, mientras vemos la cantidad de gente que había allí en el cartódromo de la ciudad de Lesama. Vamos con las carreras directamente, primera de las series en la mañana, Ángel Pano, Setti, Gualtieri, Otegi, Taos, Lázaro, Vila, Funes, Valentina y López, los que estaban en las primeras filas, ahí ya tenemos en la primera de las curvas, un despiste y quedaban afuera en Busquets y Cabello en la primera curva, perdiendo importantes posiciones, mientras que en la punta y ya en los mixtos, estaba manteniéndose Panosetti, Ángel Panosetti, esto le servía muy bien para el campeonato, ahí los tenemos a todos los corredores y los vamos a clasificar, Panosetti igual tiene la segunda posición, Otegi y Vila, los que seguían Taos, Lázaro, López, Funes, Valentina y Coronas, veíamos pasar por allí por la recta principal, una serie que se iba a disputar a ocho vueltas, y que iba a tener un tiempo total de seis minutos catorce, cuatro treinta y uno, mientras veíamos como López hacía un trompo allí en el sector de la entrada de la tercera curva del circuito y los mixtos. Panosetti siempre al frente, con muy buena diferencia, que él lograba de esta manera que le marcaran la última vuelta, iba a ser el ganador al final con seis catorce, cuatro treinta y uno, decíamos, el circuito de Lezama, que trabajó la gente de Lezama de manera impresionante, el tiempo que ayudó a pesar de mucho, muchísimo calor, y ahí tenemos la última vuelta del ganador. Primera de las series de la tarde entonces, para Ángel Panosetti, segundo Conrado Gualtieri, tercero Tomás Otegi, cuarto Venancio Vila, quinto Lázaro Taos, sexta posición para la dama Valentina Funes, séptimo Franco Coronas, de esta manera más atrás llegaban López, Buquet, Taos y Cabello.